Kosami, líderes en soluciones financieras. Sí, sí, se cambió para el 30, buenos días. Inicialmente aprovechamos esta semana, son dos semanas por decirlo de esa forma, creo que nos cae bien que haya descanso como este, para poder apretar en cierto momento a los jugadores en cuanto al tema físico. Esta semana, por ejemplo, el primer día venimos y empezamos con resistencia a la velocidad, fue un trabajo muy anaeróbico, quisimos elevar nuevamente esa capacidad en ellos. Ayer llegamos al gimnasio, hicimos una sesión netamente de fuerza y por la tarde ya a descargar con balón, a hacer trabajos de definición. Hoy una carga elevada, 50 minutos de fútbol, para que el jugador también, encima que no va a perder el ritmo, vamos a mantener, vamos a estar manejando esa carga alta. Para este partido, ya no el de comunicaciones, como mencionamos, porque será para el 30 de octubre. Para el 17, se pasó para el 30, entonces ahora pensamos en Malacatán directamente, no se nos pueden ir esos tres puntos de acá, estamos de local, esperamos que la afición ya esté comprometida también con nosotros y entre todos sacar este resultado. Bueno, luego de ese partido frente a Malacatán, se ven una semana de tres partidos. Sí, sí, porque jugamos Malacatán, vamos a Iztapa y creo que es Misco el que viene, entonces empezamos ya con el tiempo corto, que no hubiéramos podido apretar de esta forma como lo hicimos esta semana. ¿Cómo está, profe, derivado de estas suspensiones que hay ahora con el equipo? El grupo está más unido, más unido sentimos que le caló, le caló al plantel lo que se vivió últimamente. Hoy los que les tocará entrar, pues tendrán que demostrar que porque están acá. Hoy vamos a hacer un partido entre nosotros mismos y nadie quiere perder. Una entrada en calor que era también algo similar, 12 contra 12, a tener el balón y nadie quería perder. Entonces, creo que el ánimo está mucho mejor que antes. Bueno, preparar el partido entonces frente a Malacateco y habrá tiempo para hacerlo. Sí, tenemos todavía el resto de esta semana, la semana completa, ya vamos a tener a los seleccionados a partir del día jueves, entonces creemos de que vamos a estar mucho mejor. ¿Y qué bueno? ¿Hay equipo al final para poder ir sacando los partidos donde no tendrán participación los jugadores que han sido suspendidos? Sí, esa es la ventaja. Nosotros contamos prácticamente con dos planteles. Hoy no tenemos cinco jugadores y los cinco que entran son jugadores que podrían ser titulares aquí mismo o en cualquier otro equipo. Obviamente hay jerarquías, hay quienes llevan un paso adelante, pero hoy es la oportunidad para el que le toca de hacer las cosas bien. Bueno, hay que seguir sumando en la tabla también, ¿esto va a ser importante porque se apretó la tabla? Sí, eso es lo importante. Nosotros todavía tenemos un partido menos. Con ese partido que nos falta, estaríamos nuevamente entre los primeros tres lugares. Y bueno, ahorita sí estamos convencidos que de local no podemos dejar escapar un punto siquiera. Se acabaron las clases. ¿Quieres aprovechar tus vacaciones? Inscríbete en los cursos vacacionales que COSAMI te ofrece, completamente gratis. Tenemos muchas opciones a tu disposición. Puedes inscribirte en las academias deportivas de fútbol y básquetbol para que aprendas a jugar como tus estrellas favoritas. Prepárate para ser el mejor estudiante con nuestros cursos básicos y preuniversitarios. O atrévete a hacer manualidades con nuestros cursos de emprendimiento juvenil. Inscríbete en nuestras agencias de Totonicapan o Santa Cruz del Quiché antes del 31 de octubre. Recuerda que los cupos son limitados. ¡Apresúrate! Más información al 7931-1660. COSAMI, líderes en soluciones financieras.